... Esta es una edición más, la 52 de la Navidad Coral. Esta edición se va a producir este fin de semana, sábado 14 y domingo 15, a las 22 horas en la Iglesia Catedral. Así que estamos muy felices, muy contentos de preparar una vez más esto que ya es una tradición importantísima en la ciudad de Bariloche. ¿Cómo será el repertorio que están preparando? El repertorio es un repertorio que apunta obviamente a lo navideño, pero no es exclusivamente villancico. Por supuesto el villancico es la forma por excelencia de la Navidad, pero tratamos de que obviamente todo apunta, todos los textos tienen que ver con la Navidad o relacionados de alguna manera a la festividad, que es una festividad religiosa en principio. Así que bueno, no es exclusivamente villancico, pero todo apunta a la Navidad. Generalmente la Navidad es para compartir, me imagino que la idea de los bonos es para compartir. Obviamente, sí, el hecho de que la gente participe, nosotros necesitamos por supuesto también el ingreso de las entradas porque es nuestra manera de subsistir, es una retroalimentación, además creo que se ofrece un orden que se ve poco en otros espectáculos. Hay toda una familia acá trabajando, que es la Asociación Civil Niños y Jóvenes Cantores. Hay con nosotros, bueno, Gini que es la presidenta de la asociación y todos los integrantes que hay por aquí, que están acompañándonos ahora. Son gente que hace 50 y pico de años que están apoyando a la institución, a este evento. Así que bueno, para nosotros es toda una gran familia que se pone en función en esto que es tan característico de Bariloche. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Las entradas están en venta desde este momento, jueves, viernes y sábado, de 10 a 13 horas acá en la Secretaría de Turismo y si no una hora antes del concierto, sábado y domingo. ¿El valor de las mismas? 300 las de la nave central, 200 las de los costados. ¿Dónde se va a estar realizando este concierto? En la Iglesia Catedral Nuestra Señora de las Nieves, acá en la Catedral de Bariloche, donde se viene desarrollando hace 52 años. ¿52 años? Así que se desarrolla. 52 años, sí. ¿Qué significa para ustedes eso? Y para, bueno, yo canté la 52, o sea que para mí es una cuestión, yo era chiquita, obviamente, es una cuestión fuerte y además yo creo que es el concierto o el evento, más tradicional y que lleva más tiempo desarrollándose en Bariloche, así que me parece que tiene su valor histórico y artístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!